Y ahora hablamos de un tema que lamentablemente cada vez nos enteramos de más personas que lo padecen Ataques de pánico Por eso es que hemos convocado a la psicóloga, a la licenciada Jessica Budini Jessica, gracias por venir Buenos días Vanina y a toda la audiencia, un placer estar acá Una palabrita que nos estamos acostumbrando a oírla Ataques de pánico, pero cuyo diagnóstico por ahí la gente tarda en encontrar Porque muchas veces lo confunden, la gente se expresa así Me parece que me está por dar un ataque cardíaco, un ataque al corazón Empiezan a sentir fuertes parpitaciones, que le falta el aire Y están padeciendo un ataque de pánico Sí, en realidad sí, la primera impresión que generalmente tienen los pacientes Es esta sensación de falta de aire, la opresión toráxica Y debido a que muchos de los síntomas de este cuadro tienen que ver con una Se parecen a una afección cardíaca, los pacientes llegan muy asustados a la guardia Y muchas veces se confunde el diagnóstico Hasta que bueno, llegan a un profesional que les da la tranquilidad Y les da cuenta de lo que les está pasando Y aparte porque los ataques de pánico parecen presentarse así, de golpe De un momento a otro Sí, en realidad, bueno, recordar que el ataque de pánico es un trastorno de ansiedad Y es aquella crisis donde la persona, bueno, experimenta elevados niveles de angustia y de ansiedad Acompañados de la sensación de falta de control de esta reacción Justamente se da cuando el sistema de alarma normal de un cuerpo Que nos protege frente a una amenaza Se activa sin que haya necesidad alguna Sin que exista un peligro o una amenaza real Es por eso que se da bruscamente y sin aviso previa Vamos a las consultas de la gente Martín, nos están escribiendo a nuestro Facebook Así es, Elizabeth nos había consultado ¿A qué edad pueden aparecer los ataques de pánico y por qué? Y también Gabriela se preguntaba sobre los ataques de pánico ¿Qué los provoca y cómo se los puede tratar? En realidad, bueno, Anina, no hay una edad estipulada o predeterminada Suelen aparecer en la adolescencia y en la adultez Pero no tenemos un parámetro de edad Ya que la casuística en el consultorio nos demuestra Que hoy día hay diversas edades en las que aparecen estos síntomas Las causas son muy generales, es multicausal Ya que depende de la singularidad de cada paciente ¿Cuál es la causa que usted en consultorio ve como más común? Hoy día, bueno, el ritmo de vida que llega Llevamos la vorágine diaria, hace que la gente esté muy estresada Y muchas veces no existe la capacidad o no se desarrolla la capacidad de afrontamiento Frente a este ritmo de vida tan acelerado Es como que no podemos asimilar, ¿no? Las cosas que nos ocurren tan rápido Claro, en realidad hay falta de capacidad de afrontamiento Y muchas veces nos desbordamos En realidad cabe aclarar que de acuerdo a cada personalidad Se va a desatar cierta patología No todos estamos predispuestos a generar un ataque de pánico Recordemos que es un trastorno de ansiedad Entonces cierta base de personalidad ansiosa Va a predisponer a que se genere este cuadro y no otro Depende mucho de la personalidad y la singularidad del paciente ¿Y qué hacer cuando aparecen y están diagnosticados estos ataques de pánico? Bueno, en primera instancia acudir a un profesional Cuando detecto estos síntomas Los síntomas, como bien decías, tienen una aparición brusca Donde en los primeros 10 minutos se dan a un nivel muy intenso Los síntomas más conocidos o más generales para que la gente se identifique Son las palpitaciones, la elevada frecuencia cardíaca Sudoración, escalofríos Pueden tener temblores Sensación de asfixia o falta de aire Generalmente esto en el consultorio se escucha mucho Esta opresión toráxica Que muchas veces se confunde con un infarto Con una afección cardíaca Y el miedo intenso a morir Los pacientes sienten mucho miedo Entonces lo que recomendamos Bueno, en primera instancia es acudir a un profesional Cuando detecto estos síntomas Y de acuerdo a la complejidad de este cuadro El profesional va a saber discernir Si se trabaja interdisciplinariamente Es decir, con la ayuda psicológica y farmacológica Dentro de lo que me compete en el plano psicológico El plan de intervención consiste en darle al paciente herramientas Que le permitan afrontar las crisis E incluso las situaciones adversas o estresantes de la vida cotidiana ¿Son tratamientos largos? De acuerdo a la particularidad de cada paciente Cómo trabaja el paciente Cómo se da la relación terapéutica No hay un tiempo estipulado, ¿no? Es muy particular de acuerdo a cada psiquismo y a cada paciente Licenciada, ¿qué hacemos si nos toca estar acompañando a una persona Que está padeciendo un ataque de pánico? ¿Qué hacer en ese momento? Y lo que tenemos que hacer es tratar de darle tranquilidad a esa persona Acudir a un profesional Lo primero que tenemos que hacer es acudir a un profesional Ya que con un buen diagnóstico y un buen tratamiento Puede mejorar significativamente la calidad de vida del paciente Bien, licenciada Jessica Budini ¿Dónde la puede ubicar la gente? Estoy en consultorios privados del centro Irigoyen y Bolívar El teléfono es 4642 612 Y también en el hospital de la localidad de Adelia María Bien, un saludo a la gente de Adelia María que nos escucha Un saludo a la gente de Adelia María Venido a participar al programa Muy bien, licenciada Jessica Budini Muchísimas gracias por traernos estos conceptos Que nos ayudan a diferenciar Y ayudar a una persona que está padeciendo un ataque de pánico Gracias Muchas gracias a vos, Vanina Y espero que haya sido de utilidad la información